Hey, buenos a todos, les habla por hoy yo, Vosantiname y Vosrexiete Y bueno chicos, estamos en Surribal y pues acá va a haber una pelea entre el cabrón de... A ver, a ver, vamos a ver este cabrón Se llama Sando... Eh, eh, para, para Me va a matar el Sando y con... Ah Con Magamen, Megamen Va a haber una pelea entre los dos y pues... Estamos en Skype y vamos a silenciar el silencio, vale, claro, sí, vale Y va a haber pelea y... A ver, a ver, a ver, a ver, eso, 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 taca, 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 taca Eso, quien gana, quien gana, quien gana Eh, culiao, eh, culiao Muere, muere, muere Muere, muere, ahhh Eh, otra, me revancha Bueno chicos, regresamos aquí, pues este es el segundo round de... Mega Man, Mega Man, el Master y el... El este, que el... Eh, 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 en el, pues en el primer round murieron los dos Y pues... Y listo Eh, eh, para, para, que muero, que muero, que muero, que muero, culiao Coren, ya, el, el... ¿Cómo se dice esto? El round comienza en 3... 2, 1, go, go, go eso 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 mato no lo mettre con voz delALK murió gano mega main y m schw WiFi y bueno chicos regresamos aquí y ahora ezワp pvp va ser coer conmigo y con ee ee salid Ahi salid Ahiнойじゃない Sandoch verdad ellos tán en la llamada pero silenciaron vale y Tín y con a Yakov pelear con el cabrón Como que tengo fuerza Y esta armadura de hierro Y ella tiene diamante Y ya sabes que te va a ganar él Y va a comenzar en 3 Para, para que guardo las cosas Espera, para que guardo las cosas chivo Espera, espera Y va a comenzar en 3, 2, 1 Ya, ya, comienza, comienza Cuidado, cuidado, cuidado Eh, 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 mató de una Vieron, saquero Tu abuela hackeara el tema potente por el tamero ¿Quién es yo? Eh, ahora contra que Espera, espera, para, para Y bueno, como de ahí me mataron acá Abuela hackeara Y bueno, dejamos el tapito Hasta aquí Dale en likes Y luego en el siguiente gameplay Chao, chao despídense muchachos, despídense chao, brindao es tu fandom, despídete adiós y nos vemos en siguiente gameplay chao chao